Hola amigos de 15 minutos, por aquí Luciano D'Alessandro, bueno desde el lanzamiento de Latlip, una tienda increíble que tiene de todo, en que soy yo consumista, digámoslo así, cuando toca con el carro, toca con el carro, cuando es con la casa, con la casa, me gusta la ropa, me gusta el tema de los zapatos, soy fanático de los zapatos, tengo como tres clósetes de zapatos, nada, me gusta consentirme cada vez que puedo, y esta tienda está como para eso.